Estos son los escándalos del hijo de AMLO y su esposa Carolyn Adams, sus terrenos en Holbox y conflictos petroleros. Recientemente el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams han estado en el ojo del huracán debido a una lujosa casa en Houston, pero estos no son los únicos escándalos del hijo de AMLO y su esposa. Y es que desde 2020 la pareja comenzó a ser incómoda para la cuarta transformación desde que se dio a conocer que el gobierno en turno otorgó 2.5 hectáreas de terrenos en Holbox a una empresa donde elabora Carolyn Adams, quien es nuera de AMLO. Se trata de Desarrollos Inmobiliarios Shunan, que es una subsidiaria de Stella Holding, cuyo principal socio es el empresario regiomontano Carlos Álvarez de Alba, jefe de la nuera de López Obrador y quien resulta el beneficiado por esta sesión de 2.5 hectáreas. Y por supuesto teníamos que hablar de la mansión en Houston, pues recientemente se reveló que Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán rentan una casa millonaria a un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa de petróleos estadounidense con contratos millonarios en México. Y cabe señalar que Baker Hughes recibió al menos dos ampliaciones de dos contratos con Pemex por un total de 177 millones de dólares, de acuerdo con el diario Reforma. Además, luego del escándalo de la Casa Gris o Mansión del Bienestar, José Ramón López Beltrán aclaró que sus ingresos provienen de su trabajo como abogado y asesor de la empresa Key Partners. Sin embargo, ahora se sabe que la empresa en la que supuestamente trabaja José Ramón López Beltrán pertenece a los hijos de Daniel Chávez, quien a su vez es supervisor del megaproyecto de la 4T, el Tren Maya. Aunque el presidente AMLO afirma que este no tiene relación con la 4T.